¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos teclados con guitarra son pero característicos de ese tiempo ¡Maravilloso! Es muy de época este videoclipo, ¿no? Por supuesto, tenés que fijarte en la ropa, en los abrigos, los zapatos, en los peinados de la banda Y trae muy buenos GC esta canción ¿Cómo se llama ese teclado, Felipe, el que se toca como guitarra? ¿Te acordáis? No Es como guitar keyboard, de llamarse una cosa Teclado guitarra Sí Oye, esta chica es muy interesante porque hay un montón de mitología en torno a ella O sea, de partida este es su mayor éxito, obviamente A nivel mundial Creo que fue número uno en 21 países En 21 países, justamente ¿Qué tal? Tú lo has dicho, países bajos, Alemania, Suecia Ella es alemana Ella es alemana Maravillosa De hecho, hasta el día de hoy sigue cantando ¿Ha tenido alguna vuelta? Sí, por supuesto Ha tenido varias vueltas Incluso ha cantado con el vocalista de Mother Talking Con Thomas Sanders Él también ha hecho colaboraciones con él Tiene harta correlación Mira, ella en su momento, para que se haga una idea respecto a qué nivel de figura estamos hablando Estamos en la año 85 Llegó a vender en su época más que Madonna Imagínate Sí, poniéndola en paralelo Imagínate Al final, podemos decir que Sandra vendió cerca de 30 millones de discos Wow Obviamente, ah, alguno de los mitos El bajista no es quien grabó esas voces No es, justamente, no es el que graba esas voces Otra persona que vamos a ver en el video Es Hubert Kembler Esa es la verdadera voz de... El mismo Sí, obviamente le hace la mímica nomás Y le sale súper bien todo eso Oye, ¿por qué se llama María Magdalena este temazo de Sandra? Por la canción Porque el novio la deja ¿La había dejado? La había dejado Entonces ella dice que por todo lo que le haga Aunque le cierre los cuchillos, lo que sea Ella no va a ser como María Magdalena Y no va a llorar No va a quedar llorando No va a quedar llorando O sea, mucho más empoderada Va a superar esta situación Por supuesto Muy bien Oye, ¿qué más podemos decir respecto a Sandra? Ella se irá a casar con Michael Cretu Nos podemos preguntar ¿Quién es Michael Cretu? ¿Quién es? ¿Quién es Michael Cretu? Michael Cretu es el creador y líder de Enigma ¿Se acuerdan de Enigma? Por supuesto Esa música como mea... Mea gregoriana Transiscana Transiscana, gregoriana, tecno California, digamos Justamente Era ahí, media sensual Oye, ella es quien aparece ahí El primer gran single que yo me acuerdo al menos de Enigma es Sadness Sadness, justamente Y ella hace las voces Algunos fans la reconocieron Y participó un buen rato Bueno, ahí estuvo en casa los 20 años Michael Cretu y Sandra Y podemos decir que Entre Enigma y Sandra Podemos calcular unos 100 millones de discos vendidos entre los dos Imagínate la popularidad que tuvo Que de hecho, como conversábamos Su canción todavía se escucha en todas las discotecas De hecho, aquí en Chile Sí, pues Número puesto en fiesta ochanterísima Por supuesto Blondie, Valeducto O sea, siempre la tocan No hay día que no pongan esta canción De hecho, yo he visto en esa fiesta Chicas vestidas Así como está el video Maravilloso, muy buen look Sí, increíble el look Ese pelo Eso, halo Maravilloso Increíble Oye, aquí lo tenemos con traducción, ¿eh? Sí, sí, me di cuenta Sí, muy bien Estaba viendo ¿Se acuerdan de otro single de este disco? Tu otro single que sonó bastante In the Heat of the Night, si no me equivoco así Sí, In the Heat of the Night también Sonos clásicos de aquellos Pero este siempre fue Sí, bueno Como lo decíamos en otro programa Tú escuchas esta canción No importa si no sabís quién es Si no sabís de qué año Te sabes el foro por lo menos Por supuesto, un himno Estamos con harto por otro granado En el clip tu venida Sí, totalmente Puro filetito Buenísimo Maravilloso ¿Te gusta ella? Sí, maravillosa ella Increíble Muy guapetona Es como muy Para mí un icono pop En otra vereda Es como Sabrina Salerno Sí Pero en otra vereda Se entiende Ella va por el lado del estilo La otra es más voluptuosa Era otra idea, éramos Claro Oye, ya pues Bien Y aquí nos fuimos ya a negro Con el video Y se acabó Cuéntenos amigos Si la recordaban Qué dato nos faltó Qué canción es su favorita Sí, exacto Escríbanos en los comentarios Sí, pues Y si conocen alguna otra más de Sandra Aparte esas dos que comentamos Por supuesto Y sigan nuestras redes sociales Que están saliendo aquí abajo Chiquillos Exacto Suscríbanse a nuestro YouTube Y por supuesto Nos vemos en un nuevo episodio De Criptomanía Criptomanía En Mundo y Salvo Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!